Víctor, gracias por el don en el engancho y cruz, decinos cuál será el sede de la pelea. Bueno, buenas noches, un gusto, bueno, no, la verdad que trabajé para esto, para seguir progresando con lo mío, que es mantener mi invito, frente a un rival que venía con un récord, pero fue un rival duro. Duro, venías de noquear a Simian en el tercer asalto, y vamos a correr un poquito más para acá, ahí está, venías de noquear a Simian y acá conseguiste dos contenidos de protección, si no me equivoco, con sendos cruzados arriba y sentió la mano, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué crees que no pudiste noquearlo? No, porque él, un bocheador que estaba bien entrenado, se ve un bocheador fuerte, lo alcancé dos veces con dos cross en la 100 y la verdad que se recuperó y siguió peleando, como habrán visto, siguió peleando y la verdad que fue un rival duro. Cuando no le, o sea, vos te diste cuenta que él te sentía las manos arriba, pero en un momento cuando no lo pudiste, digamos, tirar, pasada a conseguirlo con todo protección, empezaste a desgastarlo abajo en los dos últimos y conseguiste también clara ventaja, ¿no? O sea, fue una orden del emo del rincón. Fue una orden del técnico, él me mandó a que no trabackearan la cabeza porque era un rival que era. Entonces me mandó a desgastarlo. Trabajamos, trabajamos tercer y cuarto abajo y bueno, logramos esta victoria que es muy importante para él. Seguro. Y sobre el final lo tuviste también a punto del local, lo salvó quizá la campana, ¿no es cierto? Sí, en el final lo salvó un poco la campana, ya había colocado dos manos que fueron buenas también y que... Bien. ¿Qué se viene para el futuro del bocache a González con siete triunfos ya como profesional? ¿Qué expectativas realmente tenés y qué te dice tu rincón? Eh, no, el rincón me pide que entrenemos, que el entrenamiento sea cada vez más forzadito, que... y bueno, y ahora solo me queda entrenar y que venga... De a poquito ir creciendo en un nivel de posición, ¿no? De a poquito ir creciendo y ir peleando con lo mejorcito como para ir acomodándome. ¿Tu peso es pluma o si no veo, por lo que estoy viendo, por el peso que tenés, podés llegar a dar super gallos? No, no, yo peleaba en super gallos. Pues claro. Toda mi pelea... Claro. Hoy peleé en pluma porque era más... Si se va a saltos rivales. Claro, pero bien, bien, demasiado. Comentanos cómo se compone el equipo de trabajo y dónde estás entrenando. Eh, bueno, nosotros entrenamos en la cancha de Colón, el club Colón de Sutafe, de la mano de Lemus y de su hijo Carlos. Bien. Y bueno, eso sí. La última. ¿Qué es lo que te dice él que tenés que progresar, qué aspecto técnico, táctico, estratégico para ser un boxeador más completo? No, él me pide entrenamiento, las manos arriba, siempre moviendo la cintura, yendo para adelante progresivamente y tratando de hacer bien las cosas. Hoy te vas conforme, entonces, ¿crees que cumpliste un poco con tu objetivo? Sí, la verdad que sí, aparte que me avisaron muy de golpe para la pelea, se me avisaron el martes a mí para pelear hoy. Y bueno, pero como siempre estamos bien entrenados, venimos, aceptamos. Bien, la clave está justamente en el entrenamiento. Gracias por la atención para el Chico de Bocacha, eh. Que sigamos bien, tal vez.